Hola amigos, bienvenidos a este video muy especial, hace varios años ya que utilizo la guitarra Kramer Night V de Kramer Guitars USA diseñada por el gran Kevin Bebout Bueno amigos, hemos llegado a Nashville, Tennessee y estoy con mi amigo Kevin de Kramer Guitars I have no idea what he just said Esta guitarra me ha acompañado en muchísimos, muchísimos conciertos Gracias a Instagram Me entero que hay muchos usuarios de la Kramer Night V y también de la Kramer Night V Charlie Parra Signature Así que decidí juntar a varios de estos guitarristas de Perú, Colombia, Argentina, Francia, Kuwait y más territorios del mundo Y esto es Attack of the Night Vs Y dice así ¡Adiós! 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 Muchísimas gracias por ver este video. No te olvides de darle like si te gustó y compartirlo. Suscribirte y activar notificaciones. Y no te olvides que puedes dejar un comentario, una sugerencia, un insulto o una pregunta aquí en la sección de comentarios. No te olvides de chequear mi página de Patreon donde hay lecciones detalladas paso a paso, backing tracks, tabs en PDF y contenido exclusivo. Nos vemos en un próximo video de la vida. ¡Que estén bien! ¡Qué bestia!